El COVID-19 ha ido cambiando con el tiempo como cualquier otro virus. Si bien los rasgos esenciales del virus siguen siendo los mismos, algunos cambios que se describen como mutaciones pueden dar lugar a diferencias considerables. Lo primero que me gustaría comentar es que el tema de las variantes que venimos escuchando desde hace ya tanto tiempo es un fenómeno normal dentro del proceso de evolución y adaptación del virus que viene sucediendo ya desde los inicios incluso de la pandemia. Y se empezaron a generar algunas variantes que por su capacidad un poco de transmitirse de manera un poco más intensa se han denominado variantes de preocupación o de interés. Dentro de estas entonces la última que fue de hecho designada como variante de preocupación fue precisamente esta, la variante Delta. La variante Delta se originó, las muestras más antiguas de las que se tiene referencia son de octubre del 2020 en India. Desde entonces empezó a expandirse rápidamente. En este momento genera impacto en el Reino Unido principalmente y en otros países también en Europa. Y en nuestra región ya ha sido detectada al menos en 14 países. Es importante mencionar que dentro de esos países acá en la región realmente la Delta por ahora se ha visto involucrada principalmente en casos de viajeros y de manera limitada en cuanto a transmisión comunitaria. Todavía no está generando una gran explosión, pero digamos que ya la estamos vigilando y sabemos que está acá en la región. La Organización Mundial de la Salud definió cuatro de las mutaciones del COVID que han surgido hasta ahora como una variante de preocupación y ocho como una variante de interés. La organización advirtió que las variantes de preocupación están asociadas con aumento de la transmisibilidad. Lo primero es que es un proceso normal, que el tema de las variantes es algo que sucede con muchos virus. Ya lo mencionaba Jorge, precisamente pasa con influenza y estamos acostumbrados ya, pasa con muchos virus y es un proceso normal. Con el virus se cambia, se evoluciona y se adapta. Y normalmente viene de la mano precisamente de eso, un proceso en el cual el virus trata de expandirse más rápido porque es lo que busca poder pasar a más huéspedes, pero no necesariamente se vuelve más agresivo y eso también es importante mencionarlo. En este momento no hay evidencia para pensar que alguna de estas variantes se ha vuelto más agresiva o que ha cambiado la forma clínica de la enfermedad, que es más letal. Realmente eso no se ha visto porque normalmente tienden a cambiar y adaptarse para transmitirse más, sí es verdad, pero no necesariamente para ser más letales o más agresivos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.